¡Suscríbete al canal! ¡Qué hola! ¿Qué transita mis maiz? Bienvenidos a este nuevo video, nos encontramos aquí en la Ciudad de México en uno de mis lugares favoritos, en Xochimil, Comimay, en el embarcadero de Cuemanco y hoy les traemos esta gran recomendación mis maiz, les vamos a enseñar dónde, en qué lugares y a qué precios comer aquí en el mero Xochimil, Comimay así que ya se la saben, acompáñanos en este video, ya sea harta hambre y un spoiler, aquí no solo venden comidita, no solo hay comida, también hay hartos negocios de micheladas así que a ver qué tal salimos de este video ojalá que a pie mi mai Esta guía les va a servir bastante para toda esa bandita color mole que venga a mi show en Xochimilco el cierre de la gira metropolitana de nuevos éxitos solo para adultos va a ser aquí mis maiz, 23 de marzo, sábado 23 de marzo a las 3 pm, show tardeada que le llaman y va a estar aquí el Josué, si nos va a estar acompañando, el Ivancito, el Alex Quiroz, el Solín se me subió el muerto y obviamente yo voy a estar acá cerrando la gira, cerrando el show de nuevos éxitos solo para adultos, los boletos están aquí, ya quedan pocos, la neta, se va a poner de poca madre este cierre y desde aquí ya pueden ir viendo para que lleguen antes, lleguen 1, 2, 3 de la tarde mis maiz vayan a pasar aquí por su michelada, su taquito y de aquí se vayan directito al show, aquí en Cuemanco están unos pasos de estos lugares de comida que les voy a enseñar probablemente sea la última vez que ven este show en vivo aquí en CDMX porque de aquí nos vamos para recorrer toda la república mis maiz, así que apliquense, aquí nos vemos en el cierre y ya escucharon como está chillando el comal mi maiz, ya vamos a comer, vamos a pedir algo en este lugarcito que se ve de pocas pulgas, aquí estamos en este lugar que se llama el kiosco mis santos, con 30 años de antigüedad, tiene mi edad este lugar ya haciendo guisos y también preparando las micheladitas, la neta huele bastante bien esto está exactamente de donde están aquí los baños mi maiz, de aquí vamos a empezar el recorrido hacia allá, hacia abajo y este es el primer negocio que van a ver, el del kiosco y la neta huele bastante bien, amiguita nos puedes decir que hay por acá de comida en este lugar tenemos tacos, sabía, sope, poquita y sopecitos de que me lo puedes preparar manita un sencillo combinado de bistec suadero o pollo ah jale, bistec suadero o pollo, no, es un sopecito de suadero como que iría, me puedes hacer un sope de suadero comadre por favor aquí vamos a tomar asiento y aquí nos encontramos en el lugar pues hay todo tipo de gente, aquí no discriminan, también hay unos teporochitos que están aquí mira mi hermano, aquí hay un teporochito que dijeron mira, vamos a atenderlo, vamos a darle la atención a darle su taquito y mira, están trayendo incluso otra chelita, gracias comadre gracias por no discriminar aquí en este lugar y atender a todo tipo de gente que buena persona eres, muchas gracias, muchas gracias ¿qué recomiendas aquí en el lugar mi ramero? yo me pedí ahorita una vez que quitas, mira uff, a ver ¿de pollo con queso? ¿esa es mía? ¿de flo? también es mía uff, a ver puedo abrirla para nuestro, toma mi ramero mira, nada más ¿qué tal? se ve chido se ve chida, se ve chida, la neta si quieres ahorita te puedo sacar un poco de de esta no pierda el toque aunque venga crudo el ramero si quieren ver más de este contenido hilarante no se pierdan dando el rol siempre juntos para la bandita que dice oye, ya hace falta otro video con el ramero invita al ramero cabrones, hacemos un video cada ocho días para ustedes vayan a verlos el dando el rol, ahí estamos todos los lunes provechito mi lalo me gusta encontrarte aquí en el Guamanco qué casualidad jajajaja y con la misma ropa que grabamos el episodio de la iglesia ¿va? qué casualidad pues vamos a que va la preparación que se le haga agua a la boca a la bandita a mis santos ha llegado mi huarachito a mis maiz la neta se ve bien bueno un huarache como debe ser con hartos frijoles con su quesito su lechuga yo siempre acostumbro ponerle extra mi huarache cremita en esta ocasión no hay cremita pero así lo vamos a le vamos a echar como nos sirva mi maiz y aprovechando que hay dos salsitas mi maiz estas las letras se ven bien buenas las dos no se acuerda de elegir de que las dos se ven perroncísimas vamos a probarlas y ahorita les digo cuál les recomiendo más acá este la neta está todo muy chido bien a gusto bien calmado trae el airecito bien fresco padre y a ver vamos a a decirles que tal está la salsita roja muy buena un poco brava no está tan picosa pero si está chida la neta y ahora vamos a verla con esta que también se ve picosota madre mía vamos a echar aquí una orillita a ver que tal está uff uff vamos a darle mi maiz las dos van a estar de pocas pulgas no mames están bien rifadas las dos yo creo que si en este sopecito le vamos a echar acá la versión campechana le vamos a echar aquí su salsita verde y encima le vamos a poner su salsita roja mi maiz como no uff esta está bastante chida aquí pues nos vamos empezando voy a disfrutar de este sopecito y ahorita vamos a continuar en todo este camino al lado de las trajineras para seguirles trayendo recomendaciones de comida empezamos con el pie derecho mi maiz está bien chingóncito que nada más falta una micheladita como para para completar estamos pidiendo ¿te echas una a mis santos o qué? como que no como que no me hagas eso frente a tus seguidores mañana es su cumpleaños luego mañana es su cumpleaños no para qué le pregunto seguro la va a querer me lo va a agradecer bastante comadre ¿puede echar dos micheladitas por favor? así igualitas como esas mira mis santos no hombre dice que no pero ahorita van a ver ahorita van a ver cómo se va a embrutecer en su precumpleaños mi maiz sabes que los cumpleaños siempre se tienen que celebrar desde un día antes o dos para que la pases a todo dar en el mero día mis santos como pudieron ver me devoré ese sope la verdad estaba riquísimo el sopecito de suadero aquí en el kiosco súper recomendado la alcita roja y la verde la neta está bien perronas ya me puse de pie porque saben que el camino es largo vamos a recorrer varios negocios y pues para que nos quepa más comida vamos a entrarle aquí también un poquito a la bebidita mis santos mira con el cumpleañero chingando que no me eche una con el cumpleañero eso está bien raro aquí del santos porque saludos saludita saludita por el cumpleaños eso sí está raro del santos que mañana tiene una peda y dice no cómo voy a empedarme si mañana tengo una peda pero no tuviera chamba porque ahí sí dice vamos a empedarnos mañana hay chamba pero las pedas y la respeta ahí en esa lista a mí mis santitos vamos a echarnos un saludita y brindando aquí por el cumpleañero mi mai mirate que yo por eso no quería tomar ah mis santitos ya se nos está acabando la siguiente miche y todavía no nos llenamos así que vamos a tomar asiento en otro lugarcito aquí que hay por aquí a ver pambacito hay ah que variado hay guaraches cecina birria no yo creo que aquí es el lugar aquí va a ser la siguiente parada mi mai pancita vamos a ver que tranza ¿está de servicio? ya no hay servicio aquí mis santos y que bueno porque traen una cara que parece que les llegue diciendo a ver sáquense a chingar a su madre yo pregunté por el servicio pero bueno pero es lo chido de aquí mi mai que hay un chingo de propuesta hay un chingo de guisos un chingo de negocios que tienen distintas cosas pues vamos a seguir caminándole aquí segurito segurito vamos a encontrar otro más aquí que hay también todos hay micheladas eso sí en todos los lugares que comida que acerquen van a encontrar sus micheladonas mis santos ya llegamos aquí al lugar donde nos ofrecieron quesadillas aquí están aquí están de todos todos los sabores mi mai chicharroncito hongos pollo flor picadillo de todo ya saben de todo lo que hay quesadillas aquí en la CDMX yo pedí la clásica de flor de calabaza se me antojó bastante hace rato que se le estaba chingando el ramero así que voy a pedir una y obviamente va acompañada de un refresquito de estos para que amarre chingado chingado como acaban de ver la flor de calabaza que tiene aquí la jefa no es nada más así la flor viene guisada con cebollita cebollita morada y epazote ya huele riquísimo mi mai a ver que tal sabe pero yo creo que va a saber como huele se ve bastante bien nunca había visto así que le echaran el epazote y la cebollita vamos a ver que tal está la salsa vamos a echarla aquí bañarla de toda nuestra quesadillita de salsa como no esta quesadillita cuesta a 40 pechereques 40 pechereques quesadilla con queso creo que es el precio que van a encontrar más común en estos lugares todos compiten con los mismos precios alrededor de esta ahí voy a ser mis agua en la boca eso que ya trae allá atrás y también en cuanto a variedad pues en la mayoría de los lugares en casi todos los lugares van a encontrar quesadillas cecina sopes guaraches pero para mí eso también está chido porque siento que entre más competencia haya de lo mismo como que el sabor en todo está más chingón como que todo le echan más ganas para que la gente se jale con los del mejor sazón o también en el trato mi mai pues también ahí depende ya de cómo se trata en el lugar pues ahí es donde uno se arrima más porque así que aquí con las vecinas entonces ahí ya vieron que ya se va perdiendo de este lado y vamos a darle aquí una vez a esta quesadillita no, me está bien perrona pues sí le da un toque distinto eso que dice la jefa que le pone de pasote y cebollita morada la salsa está sabrosa pero no está tan picosa así que vamos a volverla a bañar es una muy buena quesadilla la neta muy perrona yo que sí le voy a poner de pie mis maiz para que me quepan más comida porque es de recorrido creo que va para largo mis anditos pues creo que ya encontramos otro lugar para entrar a la comedera mi mai aquí es este lugar que se llama los dos potrillos los dos potrillos y tiene hasta venta de zarapes padrino por si te agarra el frío aquí en Xochimilco mira vámonos y aquí se ve que hay de todo ahorita vamos a ver que nos ofrecen y también tienen micheladas como en todos los lugares que están aquí vamos a ponernos cómodos vamos a entrarle y sigamos este recorrido gastronómico de tragadera aquí en Xochimilco aquí llegamos con mi comadrita Carla que nos va a decir que es la variedad que hay en este lugar se ven bastantes guisos bastantes cosas con la especialidad de la casa tenemos guaraches o si gusta barbacoa también tenemos barbacoa carnitas sopes con arrachera bistec tacos de cecina tacos de pechuga tenemos pambazos también si gusta a mi se me tocó un pambacito es un pambacito y creo que es real la combinación pero tienes consomé de barbacoa si tenemos consomé con un buen pambazo y este y que pedimos algo de barbacoa y aquí entre todos le echamos montaña aprovechando que hay porque casi no hay barbacoa en ningún lado no creo que es el único lugar el único se hay que aprovechar y echanos un poquito de barbacoa comadre y las micheladas que tal están aquí están muy ricas eso es todo tenemos cheladas tenemos cheladas gringas cuáles son las gringas no perdón clásicas las chingadas las micheladas gringas no le he probado comadre me equivoqué va va entonces ahorita te pedimos unas micheladas y eso que te pedí de comida y pues para que se les haga agua la boca vean la preparación de estos ricos guisos mis maiz no le he probado no le he probado no le he probado mis maiz aquí nos trajeron ya de todo un poco está bien variado aquí el menú padre se dice como nos contó la comadre Carla que es el único lugar que tiene barbacoa la neto le da bastante chiva la barbacoita vamos a ver aquí un bolidón está bien está buena está chingoncísima aquí el taquito para el cumpleañero para el buen santo ese taquito de pechuga un buen pambacito y nuestro consomé obviamente acompañado de una buena micheladita y como yo soy bien buen amigo me pedí todo esto para mí pero no deje sin comida a mis vales ahí les pedí un consomécito para toda la banda ahí tienen su consomé y sus varios platos para que lo compartan y también se alimenten no crean que no me preocupo de mis amigos claro que sí también les comparto de lo que hay como no y vamos a entrarle a este consomé a ver que tal está mi maiz está bueno está chido la neta es raro que un consomé así sin echarle nada te sepa chingón sin echar limoncito ni chile ni su pasto ni nada esta neta está sabroso no muy chido la neta pues le voy a entrar a todos estos manjares bandita discúlpenme discúlpenme para toda esa bandita que esté viendo el video y esté comiendo y estén comiendo ahí su su maruchitan con galletas saladas mi mai que se hayan ido por 10 pesos de quesadillitas de sesos y se la estén chingando discúlpenme porque yo sí le voy a entrar a todos estos manjares mi mai vamos a entrarle a todo esto a mis mai provechito vamos a entrarle a todo esto ya me tuve que poner de pie porque estoy bastante lleno y creo que aún podemos recorrer otro puestito más para que la banda tenga más opciones cuando venga por acá nos acabo este consomecito y nos vamos a último puestito de comida para disfrutar de toda esta bella gastronomía que hay en Xochimilco mi mai como pueden ver aparte de que en todos hay quesadillas y tacos y sopes pues cada uno tiene como una opción distinta aquí podemos encontrar la barbacoa nos dicen que es el único lugar que hay barbacoa pero eso sí todos tienen en común que hay unas miches bien perras frías y bien sabrosas mi mai ay cabrón ya me ando llenando el último voy a comer de pie pero vamos a seguirle en este recorrido de tragadera aquí en Xochimilco uff mis santos ya estamos a punto de explotar hemos comido de todo un poco pero creo que falta probar algo pues no decir tradicional pero que es muy característico de aquí aquí en todos lados hay cecina y no hemos probado animales de cecina así que vamos a buscar unos buenos taquitos y obviamente para que se nos siga pasando la comida otra buena michelada porque el santos fest esto apenas va iniciando mi mai así que vamos a buscarle vamos a buscar la cecinita mi mai vamos a verla miran miran la bandita aquí para que vean para que vean como está el ambiente aquí en Xochimilco mi mai aquí toda la banda siempre llega llega distinta como sale mi mai y pues nosotros esperemos que próximamente andemos así así de ruidosos como mis compitas vamos a darle a buscar unos buenos tacos y unas buenas miches eh amiguita este me dicen que aquí los tacos están bastante bien servidos que están bien grandotes y no he probado la cecina aquí en Xochimilco y pues veo que en todos lados hay cecina ¿me puede servir uno de cecina por favor? ¿todavía alcanzo? eso es todo muchas gracias amiguita y micheladas ¿y hay? ya ¿cómo están las micheladas amiguita? las chicas en 70 y las de litro están en 10 110 120 130 140 pues ya van preparando hay unas micheladas y me voy a echar un último taquito de cecina porque es lo que les venimos a recomendar no se deje engañar porque hemos pisteado en cada puesto no aquí les venimos a recomendar comida chingados ¡Gracias! ¡Gracias! está bien la cebechida vamos a echarle un tacote aquí te sirve un tacote esos que parecen dos o tres tacos voy a entrarle este último a ver qué tanto le puedo avanzar ojalá y me lo acabe todo pero pues aquí están ya las recomendaciones que le estamos dando a la bandita un buen bajón para cuando ya venga saliendo mi show de nuevos éxitos solo para adultos que ya vengan medio atalentados como va a ser tempra vas a salir y te van a estar puestos aquí estos negocios de comida y se van a poder echar unos ricos y deliciosos tacos wey otra buena micheladita por si le gustan conectar uff mira y luego ya me trajeron aquí una rica y deliciosa michelada padrino no hombre así está de hecho ganas sin el motivo eh me voy a motivar para acabarme este taquito vamos a entrarle mis santos a ver qué tal está este taquito de cecina que chido me imagina esta cita roja está buena esta picozona pero siento que queda mero pedo con este taquito de cecina y aquí está chido que te den un buen limón que trae su harto jugo padre eh vamos a entrarle otra mordidita más y a ver qué tanto le podemos avanzar a este taquito porque está bien poderoso no mames ya estoy a punto de explotar me entramos un chingo güey a todos los tacos con este último pedazo de cecina creo que ya estoy bien ay güey yo estoy más que lleno no mames no mames Uy, Santos, después de tanta tragadera, hoy sí probamos de todo, desde barbacoa, consomé, nuestro sopecito de suadero, la neta, ese fue el que más me latió, el sopecito de suadero, estuve poca madre, quesadillitas, hubo de todo, pero como siempre aquí en Xochimilco no faltó la micha. Y así no faltarán las michas en mi cierre de gira metropolitana de nuevos éxitos solo para adultos, aquí en el mero Xochimilco, porque aquí sabemos que se viene a pistear, se viene uno a agarrar la parranda y así se va a poner este show que la neta es muy especial, les repito por si no escucharon al inicio, viene el Josué y el buen ramero y además se me subió el muerto, Iván Mendoza, Quiroz, Solín y yo que voy a estar cerrando este show y que posiblemente se vea por última vez en vivo antes de que nos vayamos a recorrer toda la república. Así que aprovechenle y vengan aquí a los nuevos éxitos solo para adultos y también después, después de mi show, porque no caigan las Xochimilco, se pone poca madre en la miento aquí en las trajineritas, la chelita y si ustedes llegaron hasta aquí, pues comenten el hashtag, hashtag este, que será mis santos, feliz cumpleaños santos, hashtag feliz cumpleaños santos, que estamos aquí en la precelebración de aquí de la otra mitad de este canal, del ingeniero, del profe santos, que por estos días que esté subiendo el video ya habrá pasado su cumpleaños, pero de todas formas aquí, felicítenlo, hashtag feliz cumpleaños santos, para que nosotros sepamos que llegaron hasta el final de este video y como muestra de agradecimiento, les demos un corazonzote mis condenados. Ya me paso a retirar y nos vemos en el siguiente, vayan a todos los shows, vayan a la gira, se viene la gira nacional, felicitan al santos, nos vemos en la siguiente, arriba Xochimilco, chingao. ¡Suscríbete al canal!